Para mí que eres un gran artista, eres un gran cantante, eres el mejor que yo conozco. Necesito de tus consejos musicales y coreográficos para poder lograr mis sueños, hermano. Yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero hay una sola condición. ¿Qué condición? Dicen que favor con favor se paga. Voy a estar contigo en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Y este infiel también pagará por sus pecados. Shhh, Peter, ¿cómo estás? Diego le ha paralizado media cara en medio lado del cuerpo. A mí se me parte el alma de verlo paralizado y babeando. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.